Hace unos días publiqué un video sobre el despido de Colin Trevorrow como el director de Star Wars Episodio IX. Al momento no se sabían bien los detalles de por qué lo despidieron, pero ahora ya han salido reportes explicando por qué Disney tomó esta decisión, en concreto Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm. Al parecer mucho tuvo que ver con la recepción de su última película, The Book of Henry. No la he visto, pero tuvo muy malas críticas. Esto evidentemente preocupó a Disney, pero este no fue el único factor. Según una fuente anónima, y sí, por ser anónima podría perder un poco de credibilidad, por eso no tomen la siguiente información como pura verdad, aunque sí es posible que sí lo sea. Otro factor por el cual Colin Trevorrow fue despedido fue su carácter, que era una persona difícil. Les leo la cita del reporte que fue publicado en Vulture Magazine. Durante la realización de Jurassic World, enfocó su energía creativa en acertar su opinión. Pero como fue contratado personalmente por Spielberg, nadie podía decir, estás despedido. En cuanto la película se volvió un éxito y decidió hacer el libro de Henry, Trevorrow se volvió insoportable. Tenía un punto de vista egoísta y siempre lo acertaba. Cuando las críticas del libro de Henry salieron, inmediatamente hubo una conjetura de que Kathy lo iba a despedir porque no querían trabajar con él de cualquier manera. Es un tipo difícil. Pongámoslo así, es muy seguro de sí mismo. Toda esta explicación básicamente sugiere que en realidad era un tipo muy difícil y no querían trabajar con él. Cuando salieron las críticas del libro de Henry, ahí vieron su oportunidad para justificar su despido. Y quien tomó esta decisión al final de cuentas fue Kathleen Kennedy. Y solo como antecedente para que tengan una mejor perspectiva de todo esto, desde que ella tomó las riendas de Lucasfilm hace cinco años, y ha despedido a los directores de tres películas diferentes. Primero a Josh Strunk, que iba a ser una película de antología de Star Wars que no se sabe cuál era. Luego a Phil Lord y a Christopher Miller, quienes habían dirigido la película de Lego y estaban dirigiendo la película de Han Solo y los despidió a la mitad de la grabación. Y ahora a Colin Trevorrow, quien dirigió Jurassic World. Al final de este reporte también hay una cita de un productor veterano que tuvo que decir algo al respecto. Hay un portero en cuanto a Star Wars, y ella es Kathleen Kennedy. Si te metes con ella de mala manera, de cualquier manera, estás fuera. Estás acabado. Muchos de estos directores jóvenes y nuevos quieren venir y decir, quiero hacer esto, quiero hacer eso. Muchos de estos tipos, como Lordy Miller o Colin Trevorrow, se volvieron ricos muy rápido y se la creyeron. No quieren jugar bajo las reglas. Quieren hacer las cosas diferente. Y Kathleen Kennedy no va a lidiar con eso. La traducción de todo esto es que estos directores quisieron ser más creativos y Kathleen Kennedy quiere hacerlo todo muy seguro, todo planeado, con el mismo tono, que le puede gustar a todo mundo. Y la realidad es que si le vas a invertir tanto dinero a una película, no puedes arriesgar tanto dinero en hacer algo experimental. Sobre todo con una franquicia como Star Wars que tiene una base de fans que si le cambias a algo que no está de acuerdo a lo que conocían, se enojan. Por eso el despertar de la fuerza es tan similar a episodio 4. Y en lo personal creo que exageraron en esas similitudes. En fin, ustedes díganme qué opinan de todo esto. ¿Creen que estuvo bien que quitaran a Colin Trevorrow de la dirección de episodio 9? Y porque me gusta medir este tipo de cosas, voy a dejar una encuesta de qué director les gustaría para episodio 9. Cualquier duda o comentario, déjenlas abajo. Y como siempre, yo soy Larry the Squirrel, y si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos fans de Star Wars. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces, chao.